Esto sí pasó, es así, es muy real Ella lo ocultó por temor, vergüenza Miro en el retrovisor y el hijo de puta está ahí En el asiento de atrás y el hijo de puta está ahí Miro en el retrovisor y el hijo de puta está ahí Esto sí pasó, es así, es muy real Ella lo ocultó por temor, vergüenza Todos bailando, ustedes que aburren mal El pasado está percibido contra el gol no tomar ¡Gracias! Miro en el retrovisor y el hijo de puta está ahí En el asiento de atrás y el hijo de puta está ahí Miro en el retrovisor y el hijo de puta está ahí Ni una, ni dos, tres, tres, miles más A su lado nadie puede recordar Ya la intoxicó, activó su plan No sin intoxicó, entre todos el mal Miro en el retrovisor y el hijo de puta está ahí En el asiento de atrás y el hijo de puta está ahí Miro en el retrovisor y el hijo de puta está ahí Y el hijo de puta está ahí Y el hijo de puta está ahí Miro en el reto Miro en el retrovisor y el hijo de puta está ahí Gracias por ver el video